Izquierda Unida ha anunciado el cambio de lugar de su próxima asamblea... ...para la presentación de la candidatura de Unidad Popular... ...para las elecciones generales... ...que pasará de la sala de cerámica del convento... ...a su propia sede, manteniendo el día y la hora. No lo vamos a poder hacer en el sitio que dijimos... ...es decir, en la sala cerámica, porque nos la han denegado... ...y lo haremos aquí, en la sede nuestra de Izquierda Unida... ...el viernes a las ocho y media. La formación política denuncia que se le haya denegado... ...el uso de este espacio para su acto político... ...por lo que posteriormente solicitó fuera de plazo... ...a la subdelegación del Gobierno... ...convocarlo en el Parque de San Agustín... ...pero también se lo han denegado. Si hiciésemos allí la reunión tendríamos multa de hasta 600 euros... ...hay que recordar la actual ley mordaza... ...que se acaba de aprobar en el Parlamento... ...y nos encontramos con que de nuevo... ...hay que cambiar la convocatoria y la haremos en nuestras sedes... ...lugar no del todo adecuado, puesto que es pequeña... ...y es una convocatoria abierta a todo el pueblo de Coim. Izquierda Unida ha criticado que en la pasada... ...de campaña electoral, tampoco pudiesen utilizar... ...espacios públicos para sus actos... ...dificultando su labor de oposición... ...y presentará una moción al próximo Pleno. Esto es una decisión unilateral... ...sobre algo que no les pertenece, que no es suyo... ...ya que los edificios son de todos los coinos y coinas... ...pero además con unos criterios arbitrarios... ...hace apenas una semana, un grupo que era considerado... ...fue considerado por el equipo de gobierno como grupo político... ...dejándole espacio electoral para las elecciones andaluzas... ...organiza una charla-debate en la Casa de la Cultura... ...para hablar de un tema político, el TTIP. Sin embargo, ahora, una semana después... ...a Izquierda Unida se le deniega un espacio público... ...para también tratar un tema público y un tema político. La justificación que da el equipo de gobierno... ...a través de su concejala de Cultura... ...es que los grupos políticos tienen sede.